Se cerró el torneo metropolitano, Urunday Universitario es justo y legítimo campeón, logra el ascenso a la liga, derrotó a Huelgan nuevamente 2 a 0 en esta serie, el mejor de tres partidos en cancha de Tabaré, y de esa manera, con el 86-79 del cierre, el equipo de Urunday Universitario logra el ascenso. Fue justo un equipo que trabajó muy bien el partido, que supo pasar los peores momentos del juego, cuando se fue cargando de faltas, con cuatro faltas Davins, con cuatro faltas Tahuada, se fue a defender en una zona que Huelgan en ningún momento encontró el camino necesario, abusó del tiro exterior, en vez de ir a cargar debajo del cesto, se olvidó de Johnson por momentos, exageró los lanzamientos de tres puntos, y finalmente eso le terminó costando en el cierre del partido. Justa la victoria de Urunday Universitario, con valores importantes como Tahuada, como Davin, la experiencia y la dirección técnica por parte de Héctor Daprá, y ahora Huelgan va a tener que ir a Salto, junto con Unión Atlética, enfrentarse con Turen y con Salto Uruguay, la otra serie del torneo metropolitano. Este equipo se lo merecía, empezamos el torneo con muchas dudas, pero nos fuimos encontrando, en base a los golpes nos fuimos armando, y fuimos cada uno encontrando su lugar, y creo que hoy por hoy dejamos bien demostrado que éramos el mejor equipo del campeonato.